Esta es la invitación a la que se refería la señora María López. Su hermana Chole, como aparece en la invitación, recibió un sobremembretado del Congreso de la Unión. Contiene el programa de la toma de protesta y un acceso personal al palco central y al estacionamiento. Soledad López es amiga de la infancia de Andrés Manuel López Obrador. Televisión.